VIVIMOS UN CICLO DE ODIO 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 Alianzas forjadas y rotas Pagamos el precio de compartir este mundo Y hemos olvidado ¿Qué nos hace fuertes? ¡Cerrad filas! ¡Avanzad unidos! ¡La Ordeon será nuestra! Mi rey, la tenemos arrinconada ¡Seguid disparando! ¡Seguid disparando! ¡Co… ¡Seguid disparar! ¡BIG! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por la Orda! ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Anduin! ¡Gracias! 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 ¡ Magazines! ¡Gracias! 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 ¡Por la Alianza! ¡Por la Alianza!